¿Qué es el curso recurrente? ¿Qué es el curso recurrente? En la parte civil y ahí está el tema de controlador de tránsito aéreo. Por ejemplo, acá está despegando un hembraer 145 de zarpa fletado por satena. Y es acá en el CEA donde podemos estudiar estos cursos que les digo. En particular este curso recurrente de aerodromo, en nuestro caso es el número 050 y es donde repasamos, donde actualizamos muchísima información que pudimos haber estudiado. Y así los controladores nos mantenemos al tanto, nos mantenemos vigentes de todas las tecnologías, las nuevas tecnologías que hay en aviación, que hay en meteorología, los equipos de abordo de las aeronaves, la navegación satelital, los equipos en las torres de control y en la simulación como tal. Aquí Camilo está controlando en la posición de control local, posición de aerodromo. Ahí estamos en un ejercicio en caliente. Camilo es el que tiene todo el control del aeropuerto en este momento. Camilo es quien se encuentra a mi izquierda, que nos acompaña mucho en nuestro canal. Yo en este momento estoy en la posición de control superficie. La instructora está al lado izquierdo de Camilo, supervisando todo lo que él está haciendo. ¿Y qué es lo que Camilo está haciendo? Bueno, es precisamente controlando todo el tránsito que entra y sale del aeropuerto El Dorado, en este caso de la pista norte. ¿Qué pantallas tiene en frente Camilo? La pantalla que está a la izquierda es un radar de superficie, la pantalla que está en el centro como negra es el radar de vigilancia y a la derecha tiene un mapa también del aeropuerto y la información meteorológica. Siempre está buscando los aviones en los 360 grados, los cuadrantes de todo el aeropuerto. Ahí me pasa una ficha de progreso de vuelo de un avión que acaba de aterrizar. Es una coordinación que se hace entre el controlador de aerodromo y el controlador de superficie. Como se dan cuenta, estamos simulando todo lo que realmente pasa en la vida real. Estamos pendientes de los tránsitos. Camilo tiene la responsabilidad en este momento de todos los aviones que están evolucionando y tiene que estar pendiente de las instrucciones que él da y que los pilotos las cumplan de la manera correcta. Para que entren, salgan, sobrevuelen y estar atento a cualquier situación o cualquier contingencia que se pueda presentar. Eso es la simulación en caliente. Les voy a mostrar más. El curso recurrente tiene dos partes. La parte teórica, que vemos toda la parte de fraseología, de procedimientos, de seguridad en el trabajo, seguridad operacional, fisiología de vuelo. Muchas materias que nos actualizan y nos mantienen vigentes, como les dije al principio, en la parte teórica. Y también está la parte práctica, que la realizamos en el simulador Tales, aquí en el Centro de Estudios Aeronáuticos. Pues es un simulador de 360 grados con ocho proyectores de alta resolución que simulan cualquier escenario. En nuestro caso, en nuestro curso, el 050, se recreó el escenario del aeropuerto El Dorado. En este curso en particular hay controladores de San Andrés, de Montería, de Valledupar, de Río Negro, de Guaymaral y aquí de Bogotá. Entonces estamos simulando la pista norte del aeropuerto El Dorado. Situaciones, contingencias, emergencias, situaciones que eventualmente nos podríamos ver inmersos en la operación real y cómo las tendríamos que desarrollar. Usualmente lo que más nos ayuda son las situaciones críticas, como una emergencia, una excursión de pistas cuando un avión aterriza y se sale de la pista, o cuando hay una aproximación frustrada por alguna indicación en cabina. Tenemos diferentes situaciones que podemos recrear, que ellos recrean mejor, los instructores recrean y nosotros las tenemos que saber administrar. Ahora sí nos vamos muy bien aplicados y actualizados a nuestros aeropuertos para seguir operando de una manera segura. Ahora es mi turno en el control, en la posición de control local, control de aeródromo, que es la posición que usualmente está en todas las torres de control. Por eso estos cursos recurrentes se aplica para todos los aeropuertos, no importa si es un aeropuerto grande o pequeño, nacional o internacional. Los ejercicios duran 20 minutos, cada ejercicio tiene un briefing, es decir, una explicación de lo que será el ejercicio, qué situaciones, contingencias y o emergencias eventualmente podrán presentarse, y un debriefing que es una retroalimentación al controlador o controladora que está en el puesto de trabajo. En este caso, yo soy el que estoy controlando, el que estoy dando instrucciones, el que estoy vigilando con toda la información que recibo de mis pantallas, con las fichas de progreso de vuelo, que son las fichas, los papelitos blancos que observan ahí enfrente mío, conociendo la meteorología, conociendo la navegación, conociendo las características de vuelo, las características de mi aeropuerto y a través de la frasiología. 360 grados, siempre la vigilancia visual en todas las torres de control. En eso vamos pasando nuestros ejercicios en el curso recurrente de Aeroedro. No olviden darle like, suscribirse y compartir el canal, comentar. Vamos muy bien en el canal, gracias a ustedes y queremos seguir creando muchísimos contenidos. Ya próximo viene la Feria Aeronáutica EFER 2023, que realiza la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea, y el SEA siempre hace presencia allá en la feria. Entonces, gracias nuevamente al SEA por permitirnos grabar en sus instalaciones, gracias a los instructores, gracias a los pseudopilotos. Los pseudopilotos son quienes controlan los aviones en los simuladores, o sea, hacen de pilotos, les dan los comandos a los aviones que vimos en las imágenes y también en la frasología, o sea, hacen las veces de pilotos para que nosotros podamos simular. Entonces, también gracias a ellos son una parte fundamental. Obviamente, gracias a los instructores, tanto en la parte virtual como acá en la parte presencial, un cordial saludo al profe William. Y a todas las personas que nos encontramos acá en el SEA, que siempre es muy agradable venir. Un curso recurrente muy agradable, en este caso de control de aeródromo, porque hay cursos recurrentes de procedimientos y cursos recurrentes de vigilancia. Espero les haya gustado nuestras imágenes de esta tecnología que siempre está en pro de la seguridad aérea. Una TR-72 de EasyFly, despegando de la pista sur. No podemos dejar de ver los aviones. Espero les haya gustado este nuevo video. Risas, pasión y acción. Cuídense mucho. Los saludo a May 2 Planet. ¡Suscríbete al canal!